¿Qué es la ficha limpia? El proyecto que viene de diputado, tenemos un proyecto ya presentado en el mes de septiembre por el senador Payler, en la cual también se relaciona con la ficha limpia e impide que los candidatos de cualquier categoría que sea provincial o municipal puedan acceder a cargos públicos o puedan ser candidatos en algunas elecciones si es que tienen alguna sentencia. Pero en lo que difiere con diputado es que diputados manifiesta o en su proyecto de que tenga sentencia hasta segunda instancia, una sentencia hasta segunda instancia. Eso no es una sentencia firme, una sentencia firme es cuando ya pasaron por todas las instancias judiciales. Entonces, si nosotros aprobamos el proyecto de diputados, damos la posibilidad a aquel candidato que pudiera tener una ficha no limpia a tachar de inconstitucional esta ley porque va en contra de los mandatos constitucionales que están establecidos en el artículo 125 de la Constitución Provincial. En definitiva, esto ha sido conversado con la Cámara de Diputados para que pueda ser tratado el año que viene por este cuerpo. Estoy convencida que lo van a tratar en las primeras sesiones, ya que es un proyecto en el que existe un consenso, en el que todos estamos de acuerdo de la necesidad de que salgan. Pero no tenemos que olvidarnos que esto ya está establecido en nuestra Constitución. No es que nunca se estableció esto, lo que nosotros estamos haciendo en el Senado es reglamentar la manda constitucional, pero siguiendo los niliamientos constitucionales y no estableciendo un artículo que va en contra de lo que establece la Constitución. En resumen, entonces, ¿qué es lo que establece el proyecto? El proyecto establece que todos aquellos candidatos que tengan sentencia firme o que tengan sentencia no podrán presentarse a la elección y no hacemos distinción de delitos como se hace en la Cámara de Diputados porque consideramos que es todo aquel que tenga una sentencia por algún delito. Pero además, vamos más allá y le damos la obligación a los partidos políticos de que también en el momento de postular a sus candidatos, verifiquen que cumplan con estos requisitos, caso contrario serán pasibles de multa.